Me voy a cantar una oración que se llama Sáname Oíste, ahora que a ustedes les guste BJ, la pista Sáname 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 Está buenísimo DJ Jare Sáname Sáname Aquí están los ángeles en este momento en el nombre de Cristo Jesús Alí te ordena, sáname de Cristo Levanta tu mano al cielo y dile al Señor Sáname 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 Espíritu Santo Dile Sáname Espíritu Santo Dile Sáname Espíritu Santo Sáname 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 por favor Dile al Espíritu Santo Sáname Espíritu Santo Sáname en el nombre de Jesús Sáname Sáname Espíritu Dile el Espíritu Santo Dile啊 mira Dios va a poner la mano sanadora de mi Dios Te va a sanar en el nombre de Jesús Dire sáname Espíritu Santo Dile Saname Filito Santo Saname Saname Filito Santo 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 Saname Filito Santo